La Batiseñal alertó al Noticiero 1 y fuimos al encuentro con el héroe de Ciudad Gótica a preguntarle el por qué de su llegada a Guayaquil. Batman observaba de lo alto del municipio su presencia fue una idea de Ecuador Extreme. Para promover lo que se desarrolla aquí en el Ecuador van a ver a Batman que está con la capa que se mueve y la bandera de Guayaquil que también está ondeando. Para hacer el promo del evento y a su vez también para hacer un pequeño teaser ya que nosotros queremos desarrollar un cortometraje tributo a Batman. Y como Batman tenía que tener su Bruce Wayne, ese es Rodolfo Cuadros. El artista creativo detrás del impresionante traje, su estudio de efectos en coproducción con Ecuador Extreme hicieron posible la visita de Batman, evento que podría repetirse en otras ciudades del país. La calidad visual del traje, el disfraz es de mucho más baja calidad visual que la de un traje FX del cine. Ese traje te puede costar $10,000, $5,000, $3,000 y un traje de tienda de disfraz te cuesta $150. Como en nuestro medio se piensa que no vamos a tener nada tipo cine en vivo, entonces por lo primero que aparece en la calle nos tomamos una foto. Te pongo un ejemplo mío, cuando yo saqué el traje de Batman por primera vez al City Mall, pero yo fui para hacer un test con mi trabajo. Todo el mundo se quiso tomar fotos conmigo, les cobraba $5 por tomar una foto, nadie quiso pagar y nadie se tomó fotos. Pero mucha gente paga por irse a Universal y tomarse fotos en otras partes, paga el pasaje y toda la ida por irse a tomar fotos. Claro, las fotos ya te las tomas gratis, pero pagaste por ir allá. Carlos Cárdenas de Ecuador Extreme espera que empresas públicas o privadas se interesen en invertir en este atractivo como imán de turismo. Mientras Rodolfo promociona su talento en el desarrollo de máscaras, muñecos y demás efectos que al más puro estilo de Hollywood pueden hacerse realidad bajo el sello de Hecho en Ecuador. Cristian Arias, Noticiero 1. Ofereía de Cena. Todos los músicos de la historia. Tú y miras. Estable en espera.